¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Aquí te traigo el gameplay completo completando la última y nueva misión exótica jugando solo y sin morir en menos de 20 minutos. Hay un triunfo, de hecho hay varios triunfos, hay uno que te pide completarlo, otro te pide completarlo solo, otro solo sin morir, otro en menos de 30 minutos, con esto te lo pasarás, te pasarás esos 4 y puede que algún triunfo más de golpe. Entonces, esto ya os he subido en el otro canal, como veis. En el caso de que creo yo para la comida, así que no tiene desperdicio, seguidme ahí para no perderos estos vídeos tampoco. Entonces, antes de dejaros con el gameplay completo, para los que no lo hayáis visto todavía tengáis cualquier duda de cómo hacerlo o cómo recortar tiempo en ciertas partes, os voy a explicar antes algunos de los tips y el cómo funciona. Lo que veis es que acabo de obtener el aumento de escáner, ese ojo amarillo, como veis, me permite ver los monitores que se activan. Los que están de color amarillo son los que tienes que piratear, los correctos, y hay algunos casos durante la misión en los que esos monitores se activan con una especie de paneles que hay arriba o debajo de los monitores. Es decir, verás un monitor encendido y para poder ir por él, es decir, para poder piratearlo, tendrás que buscar un panel de esos que esté arriba o abajo. En fin, ya lo verás en la misma misión, no tiene ningún tipo de pérdida. Luego, en esta parte de aquí hay mucha gente que tiene problemas. Si os fijáis, primero me fijo dónde están los monitores y me quedo con ellos. La forma en la que lo hago es, como veis, hay tres filas de monitores. Primero digo, si está iluminado al de la izquierda, me quedo con izquierda, centro, derecha, cada uno tendrá su forma de saber cómo funciona. En fin, el camino que estáis viendo que sigo es totalmente seguro y no cambia nunca. Así que podéis hacer esto exactamente sin problema mientras caminéis encima por las mismas placas y no tendréis problema. Cada una de las placas en frente de esos paneles tiene, bueno, es segura. Así que básicamente podéis seguir el mismo camino, poneros sobre los paneles sin miedo y activarlo de ese modo. En el caso que queráis saber cómo funciona, básicamente desde fuera, desde la ventana con el escáner puedes ver las placas que se iluminan, como habíais visto. Y puedes incluso sacar una captura del cómo se ve el lugar para luego pasar por las que son correctas. En fin, con esto no tendréis problemas igualmente. Como veis, ahora he obtenido el aumento de operador, el de color rojo. Este me permite dispararle a una especie de calculadora, llámale uno de esos paneles, los que están iluminados de color rojo en particular. Ahí veis un ejemplo. Y como veis, eso desactiva ciertas cerraduras, nos permite abrir puertas y avanzar con la misión. Tendréis que seguir el camino que veis de fondo en pantalla. No cambia nunca. Es posible que durante las próximas semanas que habrán catalizadores, es posible que cambie un poco la misión. En cualquier caso, esta es la versión actual, ¿vale? Y ya sabéis cómo se completa de la forma más rápida. Como veis, otro punto importante es que estoy sudando de todos los enemigos. No hace falta. O sea, tienes tiempo de sobra para matarlos si quieres. Tampoco de sobra, depende de cuánto te lleve, ¿no? Matarlos. En cualquier caso, muchos no son necesarios, así que tampoco pierdas el tiempo con ellos. Como veis, si tienes buena resistencia, que actualmente está muy chetado el estado de la resistencia, si la tienes al 100, vas a tener problemas para hacer lo que estoy haciendo de fondo en pantalla. Como os digo, puedes entretenerte un rato a matarlos. En cuanto a las torretas, recomiendo utilizar algo como, por ejemplo, un arma vorpal, ¿vale? Con las que puedas dañar más fácilmente los vehículos, ¿vale? Porque cuentan como vehículos y es más fácil destruirlos. Y finalmente tenemos el aumento del supresor, el de color azul. Como veis, me estoy poniendo debajo de estas bolas que están de color azul, ¿vale? Tengo que ponerme en esta área y dispararle al escudo desde esas áreas para abrir estos drones, ¿vale? Que estén disponibles, destruirlos, ahí se le rompe el escudo y podemos avanzar. Esta mecánica funciona igual con el jefe final. Veréis que el supresor aparece siempre en el mismo lugar y que se puede hacer rapidísimo si seguís el ejemplo de fondo en pantalla. Así que con eso, nada más, ¿vale? En cuanto a cazadores, lógicamente la invisibilidad va a ir muy bien, pero tampoco es que sea precisamente necesaria, ¿vale? Cada una de las clases puede usar lo que mejor le parezca. No vi ningún problema con eso, ¿vale? No creo que sea necesaria ninguna recomendación respecto al DPS ni nada. Simplemente tener en cuenta que cosas como la invisibilidad os irá mejor, por ejemplo, para poder cruzar sin que os vean y hacerlo todo más rápido, ¿vale? Pensad en cómo hacer las cosas más rápido más bien que en el DPS porque el DPS no es necesario. En fin, con esto os voy a dejar con el gameplay completo para que ya no haya duda de cómo completarlo, ¿vale? Y suerte, ¿vale? Para completarlo. Como os digo, sí que ha cambiado durante las próximas semanas. Si se descubre cualquier otra cosa, os la haré saber. También ya os he explicado cómo obtener el cofre secreto, entre otras cosas, ¿vale? Así que echadle un vistazo si no lo habéis visto y ahora sí, os dejo con el gameplay. Disfrutadlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!